¿Qué onda? ¿Cómo te fue hoy en la prueba? ¡Para el orto me fue hoy en la prueba! ¡Basta de todo! Me preguntan cómo fue hoy en la prueba ¡Para el orto me fue! Me cogieron, viejo, me cogieron, me abrieron el orto Llegué, me pusieron un 4 Y me rompieron el culo Y después en la prueba Encima de fumar en la prueba Encima, encima, para colmo Me tomó cada estigma Me dice, estudia eso Y no estudié eso, no les voy a mentir Me fumaron porque no estudié, porque no tengo tiempo para estudiar Eso es lo que me pasa No es que no tengo tiempo para estudiar Sino que las horas de estudio las usé durmiendo No les voy a mentir No les voy a mentir Me tenía que levantar a las 10 de la mañana para estudiar Y me levanté a las 12 del mediodía No les voy a mentir Preferí dormir 2 horas más y desepar la prueba Porque para mí dormir bien es importante Mucha compo y bueno, boludo No, ¿cuánto?